Hablamos también de la base, porque el Agencias Club de Fútbol, lo decíamos ayer, cerrábamos nuestro espacio viendo imágenes del Agencias Club de Fútbol B, que lo vemos también ahora en pantallas. La base trabaja y comienza una nueva temporada. El resto de equipos de la amenaza jugarán sus partidos desde el sábado y lo iniciará el cadete frente al Marbella en el Juan Gandiaga. A partir de las siete y media en el mismo escenario, el infantil de la Primera Andaluza recibe la visita del cadista Isla Cristina. Cerrando la jornada en las palmeras, el sanluqueño Algeciras Club de Fútbol de la segunda andaluza femenino senior. Ya el domingo, a partir de las seis de la tarde, dos partidos. En el Pedro Garrido, el Jerez Industrial recibe a Algeciras en segunda andaluza juvenil, mientras que el Guadiaro lo hará en el mismo horario en el campo de la Unión en división de honor cadete.